La extradición hacia Estados Unidos de Elkin Javier López, conocido con el alias de La Silla, fue autorizada por el Ministerio de Justicia de Colombia. Además de La Silla, fue autorizada la extradición de Julio César Ruiz Arango, alias Butaco. Ambos deberán responder ante las Cortes Norteamericanas por los delitos de concierto para importar cocaína hacia los Estados Unidos, fabricación, distribución, concierto para poseer cocaína con la intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de ese país. La Silla es solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas, entre tanto alias Butaco lo pidió en extradición la Corte del Distrito Sur de Florida. Según el Ministerio de Justicia, los dos presuntos traficantes se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación. A La Silla, las autoridades lo señalan de ser parte de una organización de narcotráfico que al parecer es la responsable de la coordinación del transporte de cargamentos de cocaína desde Colombia a otros países. También es acusado de cobrar supuestas vacunas a otros carteles de la droga a cambio de utilizar rutas para la exportación de droga, además de brindarle seguridad para el tránsito de la misma. La Silla, también conocido como Doble Rueda, fue acusado el año pasado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de haber participado en una reunión con un sujeto que fue capturado y señalado de intentar realizar una operación militar en ese país. López, famoso entre los artistas de música vallenata, se encuentra con el beneficio de casa por cárcel debido a problemas de salud que lo mantuvieron recluido en una clínica de Barranquilla. Butaco, según el Ministerio, hace parte de una organización narcotraficante que delinquía en la costa atlántica y sus envíos de droga a otros países se dio entre 2014 y 2016. Hope he got six. 6 7 10 21 13